Te busco y no sé a dónde estás Te busco y no sé a dónde estás Muy, 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 muy difíciles Y a la vez fue un extraordinario viaje en el momento más intenso de mi vida Personal y profesional A ver, por dónde arranco para que sepan la verdad Fue la primera vez en mi vida Que no me importaba el que dirán Que no me importaba que mintieran acerca de mi vida Que me operaran Que no me enganché en la picadora de carne Y que sentí que Que era el momento de conectar conmigo por primera vez Así que la pregunta es qué pasó Pasó que Que casi me muero Nada más y nada menos que casi me muero No por COVID La verdad que Estaban tan preocupados Por si tenía o no tenía COVID Que la verdad También me dio mucho dolor eso Porque era como una casa de brujas Yo tenía que tener COVID Porque había gente que necesitaba Que yo les contara eso Lo hubiera contado inmediatamente O sea Tres PCRs, estudios de sangre Los mandé al canal Es más Hasta un día se me ocurrió Colgarlo en las redes Para que se quedaran tranquilos O tal vez ojalá hubiera sido eso Porque hubiera sido más fácil Pero no La verdad es que Pasaron los días Me hice estudios Tomografías Placas Bueno a ver si era o no era COVID Mi tos era insoportable Pero para arrancar desde el principio Dragani era el primero Que me decía siempre Cuando te vas a tomar unos días Cuando vas a parar Estás desbordada Mi madre Que yo había contado en un pase una vez Que se había llevado a mis perras Hace un montón Que no la había mamado Les voy a contar sobre mamá Que está por suerte muy bien Me dijo Yo me llevo a tus perras Vos te tomás 20 días No sé Si querés seguir laburando Pero descansaba Martina En Punta del Este Con su papá Como ahora Y nada La verdad es que Llamo al canal Les cuento Bueno No sé El médico me dice Que no tengo COVID Que los PCR dieron negativos Me hice estudios de sangre Esos tubos que te sacan Que vos decís No sé Así son los tubos Viste Nada Si mi tos Era muy nerviosa Y también tenía mucho que ver Con el tema del barbijo Me dijo el médico El barbijo A los alérgicos Nos complica Siempre en esta altura del año Toso Es más Pueden poner Viviana con tos Porque todavía sigo tosiendo Pero eso es una anécdota Que no me importa nada Digamos Ahí que cada uno piense Lo que quiera Llamo al canal Y digo Bueno ¿Qué hago? O sea Creo que me siento mejor Igual Mira si seguís con tos Quedate unos días más Y fue como Bueno Me quedo unos días más Apagué el teléfono Y me descompensé Fue como el tipo Que va a la guerra Da batalla Gana la guerra Yo di peleas Tremendas Yo naturalicé Me quemó el cargador Desconectado En mi casa de brujas Por mi salud mental Decidí no entrar Y además yo pensaba Y ahora le voy a contar De mamá Mamá estaba A mamá la internaron Muchos días después de esto Mamá estaba bien Yo pensaba Si yo me muero Mi mamá sale de la clínica Y lee Viviana Canosa se murió O sea Entienden Que hay que tener Un cuidado especial Yo por lo menos Esta vez lo tuve Y todo lo que venía de afuera Era re de palo Para mí Así que fueron Fueron campo Días Horas Semanas De mucho dolor Porque aparte Como no tenía un diagnóstico Claro Más allá de que Era un Conche total Todo lo que me pasaba Viste un día Te sentías bien Te sentías mal Nada Estoy llena de vitaminas Me siento hinchada Me siento incómoda Pero no me importa nada Porque estoy sana Estoy sana Que es lo único importante Yo venía viendo Que se iba desconectando Un poco la máquina Y tomé Me alquino una casa En el campo Que recién la tengo Este fin de semana Empecé a atar Pero pensé Como le decían A los chicos Pensé que igual llegaba Y no llegué Y no por omnipotente Porque dije Bueno Si la máquina Siempre aguantó Y siempre me ocupé de todo Si ahora me estoy ocupando Básicamente de mí De hecho Yo no había tenido Contacto con mamá Y cuando mamá me cuenta Que nada Que no se sentía bien Bueno mamá Chequeate Que se yo Y la verdad que mamá Los primeros días del COVID Día que la primera semana La vivió Sin ningún síntoma Sin ninguna cosa De nada A todos los que rezaron Por mi mamá Gracias Mi mamá ya está En una sala común Fuera de peligro Así que Muchísimas gracias Porque una cosa Es informar Y otra cosa Es operar Y lo que hicieron conmigo Fue operar Eso está muy mal Pero lo dejo A tu criterio Ninguno de ustedes Me pudo lastimar Y aparte Yo le decía A las autoridades del canal Porque era Primero era Tiene COVID No lo cuenta Contagió a todo el mundo Y no lo cuenta Una falta de respeto A mi integridad Yo soy una persona De una sola pieza A la primera cosa Que yo hubiera sentido Como sospechosa Pero soy la primera En cuidar A la gente O sea Justamente Yo cuido a todo el mundo Y no me cuido yo Así que Lo primero que hubiera hecho Es cuidar a mi gente Pero se armaron Una Nada Aparte medios Que vos decías Who is Quienes son Nadie Me preocupó también Que la gente lo creyera Pero bueno Nada Cosas que pasan Mi mamá está muy bien Hoy me dejó un audio hermoso El de mi papá Fue mucho más lindo Le mando un beso a mi papá Estamos todos bien Mi hija está de viaje Con su papá De todo lo que dijeron No voy a hablar Porque además Mi hija es menor de edad Nada Tampoco quiero dar Tantas explicaciones Porque a partir de ahora Se las doy a la gente Que las necesita No No a los medios de comunicación O los que tienen Cierta Saña Con ellos no La verdad Que las Las operetas Me Ya me van a causar Gracias Después de lo que viví Después de tocar fondo La verdad Que no No me pienso Ni calentar Pero mi madre Está bien Por si lo quieren saber Y todo se va acomodando De a poco La verdad Que Nada No sé cómo lo vivieron ustedes Yo les quiero agradecer A mis compañeros Al equipo Yo no sabía Cómo contarle a ellos Cómo contarle al canal Cómo contarle a todos Que me estaba Literalmente muriendo Es muy difícil Carlos Porque Porque no tenés Como decía yo No tenés Un certificado médico Es como No me tengo que reconstruir Me tengo que armar Por primera vez en mi vida Me tengo que cuidar Yo Chau 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 Gracias.